a ver cómo está la verdad que está mucho mejor más animado estoy pasando ahora un litro de suero y nada en cuanto terminemos pues le vamos a quitar ya el cateter la vía a ver porque ayer por la tarde sí que estuvo comiendo un poco por el mismo esta mañana ha estado súper animado también comiendo entonces a ver si más o menos pues él sigue animándose pero la verdad que bastante mejor que ayer por la mañana antes de ayer y sobre todo se le nota en eso y qué pronóstico cómo está pues mañana tiene que venir para trip yo en y patrie nuestra veterinaria entonces ya con las pruebas que le haga pues veremos si que es verdad que empezó empezó a hacer pipi con sangre y está mucho mejor ahora hace pipi el tirón no era capaz de hacer pipi yo hacía como pipi con sangre gota a gota tenía infección aquí de eso está mucho mejor que está haciendo cacas con sangre también que está en tratamiento pero bueno un poco pues a ver qué ve mañana patrie las pruebas porque podrían ser pues podrían ser muchas cosas podría ser como una úlcera estómago que está en tratamiento o nuestra cosa por la edad que tiene y todo es que haya como algún tumor por ahí dentro implicado que sería pues ya sería un poquito peor pero bueno lo importante pues es que ahora mismo se encuentra muy bien verdad te encuentras muy bien y estás todo el rato dándome cabezazos y besitos sí verdad que lo importante me ha despeinado está moviendo la colita voy a la colita que te veía voy a la colita de felicidad vamos a ver la colita quizás luego he llegado al hecho justo cuando miraba mira luego lo voy a hacer me da cabezazos así amooooooor tú puedes tú puedes ir tú puedes ir